El primer encuentro antirumores de Vitoria Gasteiz Hoy estamos en el primer encuentro antirumores de Vitoria Gasteiz con el objetivo de conocernos, reconocernos, encontrarnos entre personas que participamos en diferentes ámbitos de la estrategia antirumores, también con el objetivo de reflexionar y recordar todo lo vivido y, por supuesto, de ilusionarnos de cara a futuro. Nos hemos reunido alrededor de 50 personas ligadas de una manera o de otra con la estrategia antirumores aquí en Vitoria Gasteiz. Un poco el trabajo ha sido también, de alguna forma, ver y escucharnos qué diferentes perspectivas tenemos ahora mismo sobre lo que está ocurriendo. Luego lo siguiente que hemos hecho ha sido construir entre todas ese mural que está a mis espaldas. Ha sido la historia de los tres años antirumores en Gasteiz. Y con toda esa cosecha de haber mirado de manera consciente a lo que hemos hecho en este tiempo, pues nos hemos acercado a pensar qué aspectos creíamos que podrían ser interesantes a cuidar, a proteger, a visibilizar, a profundizar. Qué aspectos quizás sería interesante poder dejar de hacer, abandonar. Y luego, en esa parte, como de aclarar, pensar, profundizar, entender para poder hacer nuevo y diferente. Y luego, en esa parte, como de aclarar, Vitoria Gasteiz Coere, Lagún Cendidate. Como agente antirumores, me siento muy feliz, muy contento de poder participar en esta sensibilización y eventos como este que estamos haciendo, es algo muy positivo para mí y para todos los que están participando. Y esto contribuye a desarrollar este ambiente de escucha, este ambiente de comprensión, este ambiente de interculturalidad, de diálogo y de mejor comprensión entre los ciudadanos de Vitoria Gasteiz. Quiero mojarme, queremos probar, Ceren, Esnago, Pustoral. Aunque es difícil, aquí estamos, Tahuanguintez, Quedo, Norá. Nosotras mismas somos la prueba, Gurealda que tarda a probar.